Rebasó Dios, rebasó la canta, una generación de fuego a lo que Dios levante en este momento. Alguien aquí recibe lo sobrenatural de Dios, alguien aquí no se va como vino, Dios lo está haciendo en esta hora. Demonios que caen, manifestación de Dios, presencia de Rebacalla. Alguien, 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 alguien lo declara ahora. ¡Me levanten en el poder! ¡Lleva, recorra canta! ¡Se levanten en el poder de las virtudes! ¡No hay diablos que aguante! ¡No hay diablos que aguante! ¡La vaca, la vaca, la vaca, la vaca! ¡Lima y Amasham! Renuncia a salir igual de este lugar. Renuncia a salir igual de este lugar. Renuncia a la patria. Renuncia a la frialdad. Dijos que yo quiero ser un buen ser. Renuncia a la patria. Renuncia a la patria. Renuncia a la patria. ¡No! 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 ¡Gracias!